Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Los Aibas, tocando una canción que se llama Arauco tiene una pena. Vamos a ver qué nos traen ellos con esto, así es que vamos allá. Perú, sabroso. Salud, cafecito. Esa es la trompeta larga que ellos siempre tocan por allí. El propio órgano, así es estilo de iglesia. El propio órgano, así es estilo de iglesia. ¡Gracias! Eso suena hasta que entrara el piano y antes que entrara sonaba como música para película de terror. Ya llegó el pianista este que es un sádico. ¡Qué brutal ese pianista! Me voy y entro a la música. Esa música es como para meditar. Por lo menos hasta donde voy ahora parece música para meditar. Es una cosa que me hace sentir paz, tranquilidad. Por eso me quedo escuchando profundo, ubicando los elementos que hay ahí dentro de la canción. Los efectos, etc. Que dinámica tan bonita. Matices muy lindos. Ok. Me gusta esa guitarra y con ese efecto ahí medio guagua. Sabroso. Sabroso. Está bueno ese corte ahí. Ahí me suena un toque español. Ese... Tiene un toquecito ahí. Qué increíble estos tipos. Podrían pasar de repente a una fusión extraña, que a uno le sonara música andina y luego sonara algo español y luego sonara algo más sureño del norte. Y luego sonara algo más sureño del sur y luego parece metálica y luego parece metálico. Qué increíble. Entiendo que el género es más o menos así, pero me parecía una genialidad que te pudieras pasear por tanto género dentro de una sola canción. Si te pones a investigar bien qué te hace sentir. Si lo escuchas como una sola canción, pues no importa. Es una sola canción. Pero si te pones a ver qué te hace sentir cada pedacito, empiezas a notar como que hay toques de música de muchas partes. Al final la música es música y punto, pero ustedes más o menos entienden a lo que me refiero. Y se pasean por muchas cosas. Vamos a cambiar. Qué brutal. Vamos a cambiar. aquí ya no me suena música relajante para meditar aquí me suena a rock sabroso un rock ahí bien disfrutable para mí esta gente tiene un mérito enorme aprender esas canciones tan largas imagínate un concierto de ellos que todas las canciones son así súper largas obviamente un concierto deben tener guía de director pero sigue siendo complicado aprendérselo estructurar un montón de cosas un concierto de ellos debe durar dos horas y media y aprenderse diez canciones de esta magnitud hay que estar bien concentrado en lo que se está haciendo todo se fue puro bombo y entro aquí me encantan estos cortes de lo que es el progresivo me gusta mucho que vienen mira esto de una cosa a otra así ahora está en México totalmente para mí me parece un poco ves lo que le vengo diciendo que pueden hacer pasearte por un montón de géneros dentro de una sola canción y brincan desde un rock hasta todo tipo de música digamos más autóctona de países esto a mí me parece más mexicano esto que suena aquí me parece un poco así como mexicano y a la vez como no sé como súper autóctono súper folclórico vaya yo no soy erudito en ningún tipo de género de música ni nada de eso pero es más o menos lo que voy percibiendo lo que me hace sentir que es más o menos lo que me hace sentir Al ojo tiene una pena Que no la puedo callar Son injusticias de siglos Que todos ven a aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudiéndolo remediar Levántate, güey, chullán Esto es, por supuesto, me suena mucho a folcloro andino, ¿no? No me suena a mí Pero imagínense, siete minutos de intro para esta canción Increíble Súper brutal Un día llega de lejos Huescufe conquistador Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le relumbra del sol Levántate, curibón Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender El indio se cae muerto Y él afuera y no de pie Levántate, mágiles Bonita letra A donde se fue Lautaro Perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarino Se la llevó al viento sur Por eso pasan llorando Los vuelos de su cultura Ayúdenme con esta letra Ustedes que tienen más conocimiento sobre esto Quién es Lautaro De qué más o menos trata esta canción Más o menos entiendo algo Pero quiero que ustedes me expliquen En los comentarios Los que más conozcan acerca de esta canción Para ver Que más conozcan acerca de esta canción Pero es un grito mexicano eso Eso que hacen en la música mariachi Del año mil cuatrocientos Que el indio afligido está A la sombra de su ruca Lo pueden ver lloriquear Totoral de cinco siglos Nunca se habrá de secar Levántate, cachupán Arauco tiene una pena Más negra que su chamal Ya no son los españoles Los que les hacen llorar Hoy son los propios chilenos Los que le quitan su pan Levántate para el aguán Ya rugen las botas Wow, me gusta esa parte Una parte digamos que más colonial Colonial, histórica mejor dicho Y también una parte como más del presente O sea A la indígena Digamos que lo jodieron En la época No sé, más antigua Pero también los propios chilenos Lo han jodido Quitándole sus tierras Y sus cosas No, más o menos Eso va la letra Es lo que más o menos estoy entendiendo Y me parece un bonito mensaje Hacia la comunidad Pero realmente quiero que ustedes Me expliquen bien Y me expliquen mejor Sobre exactamente De qué trata la canción Se escuchan por no dejar Pero el quejido del indio Porque no se escuchará Aunque resuene en la tumba La voz de caupónica Levántate, buen chullán La voz de caupónica Que increíble esta agrupación Esta canción Brutal En cuanto a la música En cuanto a la letra El pana que canta Los músicos Todo es brutal Me supongo que esta es una obra Violeta Parra Porque lo decía ahí En la carátula del disco Y tal Supongo yo que es como Un apoyo a la comunidad indígena De ese momento De ese país De Chile Y tal También funciona Esa letra Para muchas otras comunidades Que han sido siempre Digamos Dañadas por La avaricia Y la Y las ganas De De quitarle Lo que Lo que les pertenece Es más o menos Lo que yo entiendo En la canción De todo De todo De todos De todos De todos Dejenme en los comentarios Que creen ustedes Acerca de este texto Me pareció maravillosa Esta canción Me pareció brutal Como siempre les digo Estos panas en una sola canción Nos pasean por muchos géneros Por muchas cosas Muchos estilos Muchas culturas Si quieren alguna otra canción De ellos Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Lo traemos aquí En estos minutos Para divertirnos Vayan a mi canal Que se llama Yeles Ramírez Música Donde está Mi música Como cantautor Las canciones que escribo yo Que yo hago Que canto También tengo ahí Unos covers en short En corticos allí Para que se disfruten Unos segunditos de música Dejen caer el pulgar Sobre los botones De suscribirse Golpeen el botón de like Los botones de like Compartan este video Con alguien que sepa Que los quiere ver Para que seamos más cada día Acuérdense que Mientras más seamos Dentro de la plataforma YouTube Nos va a mejorar Dentro de esa plataforma Y por fuera también Empiezan a pasar cosas mejores Así es que Nada Por aquí les hablo Yeles Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye